Hola a todos los seguidores de Top Viral, en este canal encontrarás las últimas y más actualizadas noticias del mundo, interesantes, increíbles, tiernas y un poco locas, hoy tenemos para ustedes El nuevo reto viral que arrasa en las redes, eres capaz de encontrar al perro Te recuerdo que en la cajita de comentarios, dinos cuantas veces ves el emoji de esta laptop El nuevo reto viral, este nuevo reto viral está enloqueciendo a los usuarios de las redes sociales, ya que debes encontrar al perro escondido en menos de 10 segundos Los retos virales son uno de los juegos preferidos por los usuarios en las redes sociales, especialmente en Twitter, y es que cada vez son más complicados y requieren con mayor agudeza visual para lograr resolverlo Este nuevo reto viral está enloqueciendo a los tuiteros, ya que no solo sirve para compartir con nuestros amigos, sino que también nos pone a prueba a nuestros mismos ¿Y tú, te animas con este nuevo reto challenge? Este reto está rondando la vuelta del mundo desde que surgió hace poco más de una semana en Reddit En la imagen podemos observar una habitación completamente desordenada donde se esconde un travieso perrito Eso sí, el sitio menos insospechado Deberás encontrar el animal, pero en menos de 10 segundos Cuestión nada fácil cada dificultad de la fotografía ¿Has estado buscando a un perro durante 10 minutos? Escribe el creador de este nuevo reto visual Si te gustan nuestros videos, suscríbete, dale like, activa la campanita y deja tus comentarios De esta manera podremos mejorar cada día más ¿Encontraste al perrito? Porque no es nada fácil Desde aquí de Top Virar te daremos una pista para ayudarte en la búsqueda El animal se encuentra sobre la cama, aunque no se le vea completo Solo una parte de su anatomía También he tardado 10 minutos en encontrar a tu perro Responde un usuario de Reddit Parece que está muy tranquilo Menudo susto debe ser de no encontrar a tu mascota Responde otro La solución definitiva Si eres de los lectores, se da de por vencido No te preocupes, porque no te quedarás con la duda En la siguiente imagen te daremos a conocer la solución de este reto viral Que tanto quebraderos de cabeza ha dado en las redes sociales Y bueno, esto ha sido todo por hoy Nuestro mayor placer es hacer videos interesantes para ti No olvides suscribirte para seguir recibiendo videos de Top Virar Activa las notificaciones y siempre te darás un aviso cada vez que publiquemos un nuevo video Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!